Venga, Álvaro Giron Marlene, Juan de Aguilar En mi total de mañana el tiempo Quiero que evite que te quedes más Que no cabemos con esta aventura Me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás Que tú me hagas esperar Que tú serás mi condena Dime que quieres lograr Allá donde vas Te vas a encontrar A quien le dices mi nombre Quiero que sueñes conmigo Descantar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Que sepa que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que me veas conmigo Caminar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Dime que eso yo quiero Que yo tengo tu amor Alfredo Alfredo El famoso Olivares Sonido Vengador San Juan Castellán El Jerry En mi total de mañana el tiempo Quiero que evite que te quedes más Que no cabemos con esta aventura Me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás Dime que volverás Dime que volverás Que tú me hagas esperar Que tú serás mi condena Dime que quieres lograr Allá donde vas Allá donde vas Me vas a encontrar A quien le dices mi nombre Quiero que sueñes conmigo Descantar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Que sepa que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que venes conmigo Caminar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Dime que eso yo quiero Que yo tengo tu amor